Bueno señores y en exclusiva me encuentro acá con un señor cantante directamente desde Medellín para el mundo, el señor Sebastián Yatra. Hey que más amigos de Gama, ¿cómo están? Un saludo a toda la gente de las mañanitas, felices de estar aquí de regreso en Ecuador. Gracias Sebastián, una visita más a Guayaquil, coméntame qué vienes a hacer, vienes para el Urban Land, me comentaron por ahí qué vamos a hacer. Voy a estar cantando en el Urban Land, voy a estar también cantando en Valencia, voy a estar cantando en el Coliseo Romiñahui en Quito con Silvestre Angón el viernes, así que muchas cosas emocionantes, vamos a estar de promo también aprovechando y disfrutando este hermoso país. Devuélveme el corazón, es una de las últimas canciones que ha lanzado, tiene éxito total, primer puesto en todas las rayas, hombre, ¿cómo se siente ser tan exitoso a tan corte edad, 23 años? Es muy emocionante siempre y cuando uno tenga a Dios en el corazón, yo creo que cualquier cosa en la vida si uno no tiene a Dios, uno no se siente pleno y uno no se siente con paz y gracias a Dios tengo una relación muy buena con mi familia, con Dios, con todas las personas que me acompañan y vamos poco a poco cumpliendo nuestros diferentes propósitos que nos ponemos. Y tranquilas fanáticas de Sebastián Yatra, porque sí, le hice la pregunta de rigor, ¿su corazón tiene dueña? En este momento yo no tengo el tiempo para realmente entregarle a una persona lo que se merece, si vos amas a alguien quieres darle ese tiempo que se merece y en este momento es algo que simplemente no tengo por tantos viajes y por mi compromiso con mi carrera y mi enfoque, pero por ahora estoy tranquilo. Chicas, tranquilas, no hay que meter carpetas porque el señor está ocupado en su carrera, oiga, pero duetos, ¿ha escuchado a cantantes ecuatorianos? Tenemos mucho talento que en Ecuador, ¿ha pensado en algún momento hacer un dueto con alguien de acá? ¿has escuchado a alguien, un artista favorito? Soy parcero de Michael, me cae muy bien, sí, me pareció un niño pelado, ya es un adolescente, ¿ya cuántos años tiene Michael? Ya tiene 19 años, yo lo conocí cuando tenía 15 y tiene mucho talento, me gustaría sentarme a escribir con él, a ver qué pasa, hay mucho, mucho talento ecuatoriano. Para las mañanitas, Carlos Boll.